Encuentro mi libertad en un sueño ideal No sé por dónde voy, he perdido la razón Todo el tiempo pienso en ti Ya no puedo dormir Algo raro pasa en mí Solo quiero seguir Tal vez eres tú, quien pueda llenar Ese vacío que habita en mí me dio Hoy decido avanzar Como río en un caudal Iré hasta dónde afites tú Sé que me guiará tu luz Mi bagaje es la canción Mi destino el corazón Te reconoceré al fin Ya no puedo sentir Tal vez eres tú, quien pueda llenarme Tal vez eres tú, tal vez eres tú Qué pueda llenarme Qué pueda llenarme Que pueda curar, que pueda curar, que pueda curar libre el alma Tal vez eres tú, quien pueda ayudarme Tal vez eres tú, tal vez eres tú Tal vez eres tú